Y se reconciliaron, y todos quedamos secas. Bueno menos yo, porque siempre supe que yo no volví. Porque siempre he confiado que el amor triunfa. Y el dinero también. Sandra y Crazy volvieron. Ay no me digas que musicólogos llenan a Carolina. Chari y Santiago. Un aplauso para que el amor venció. Aplauden. Un aplauso de nuevo. El amor venció o no, venció en lo cuarto. Pero que cuarto si nunca se han dejado. No, si estaban dejados. Estaban dejados. Estaban dejados. Vamos en tiempo de primicia. Aquí tenemos las cuerdas fidelinas. Ah, dale sí. Por el era que estabas grabando el video. Objetivo y veraces, vamos. Volteate Melvin. Volteate Melvin. Y cuando diga objetivo y veraces, le das duro para la posición normal. Ok, dale. Uno, dos, tres. ¡Ojetivo y veraces! Regálenos 30 minutos y lo ponemos al tanto de estas y todas las informaciones que están controlando el país. Y se puede morir, Elisabel Silberio. ¿Qué raro te pasó contigo? A continuación, tenemos dos pruebas fidedignas en imágenes que nuestra corresponsal directamente desde Barranquilla, Colombia, nos trae de la reconciliación entre Santiago Matías y Chari. En un final de impacto en una fotografía pública de redes sociales. Ambos le declaran su amor. Tanto así que se robaron unas cadenas. ¿Cómo? Son las cadenas con que tienes preso de tus besos. Y de la cárcel de tu amor. Hoy Hillary es la fotógrafa. Una de las fotógrafas. La amo. Me dijo, jefa, la gente quieren ver sus orejas, complácelos. En la foto, vemos a Chari mostrando su oreja derecha, pero ella no habla de los dos cadenones que tiene. Yo sabía que yo era un elfo. Yo sabía que yo era un elfo. Viene Chari y pone, ahora se me fue el sueño. Y abajo Santiago le pone, te me liquidaste dos cadenas que más gustan. Te me liquidaste las dos cadenas que más gustan. Te me liquidaste las dos cadenas que más gustan. Te me liquidaste las dos cadenas que más gustan. Y ella le pone, ahora se me fue el sueño. Pero entonces, y es una reconciliación. Espérate. Siguiente voto. Next. Next. Ok. Santiago le pone, te me liquidaste las cadenas. Entonces mira lo que le pone Chari abajo. Tú dijiste que son de los dos. Se te olvida que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Una amenaza. Ay. Eso es una amenaza mi amor. Ay. Santiago le pone. Mira. Voy a empeñar el reloj Cartier el lunes. Ay. No tengo ni un peso. Y Chari pone hoy. Déjame esconder mi reloj que hoy es lunes. Señores, yo no quiero ser mal pensado y tú estás vendiéndolo como una reconciliación. Dale. Pero lo que dice ese comentario es, recuerda que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Es que si nos divorciamos tienes que darme la mitad de todo. Exactamente. Me han definido. Leo entre líneas. Ajá. Cuando hablan de reloj se dirigen directamente a Chedi García y a Celedamach por el reloj de Tolentino y hoy es lunes. No. Se lo pusieron. Diablo. Esto está como en Dilenia. Imaginativa. Bueno, hay que ponerle al comentario. No tengo nada que decir más que eso es una habladuría y nunca me han dejado. No, pero está bien. ¿Quién no sabía que se iban a reconciliar? Si tú eres duro y quieres demostrar lo que sea, préñala. Señores, esa gente tiene 20 años. Ay, qué buena idea. Préñala. Esa gente tiene más de 10 años construyendo un imperio, se van a divorciar por caballazo. Yo le dije a Charili. Total, un cuerno viejo. Que ella debería tener más hijos. ¿Qué? Tú le dijiste que deberían tener más hijos. ¿Hace mucho? Sí, porque son jóvenes los dos. Sí, son jóvenes los dos. Santiago tiene 40 y pico, ya no es. Vale. Yo lo que creo entonces es que le deben la reconciliación a Asela y a Chedi. Porque eso hizo que se unieran, cuando ellos usaron el video también, en demostrar que... No, no, no. Cuando Asela publicó y ellos estaban juntos en la casa. No, y a mí me da risa porque Charili en el video dice mi colaborador, ella no dice mi marido, el que me mueve el piso, el que me hizo un muchacho. Mi colaborador. Eh, viendo las cadenas de Charili, una es más femenina que la otra, pero Santiago, yo no te imagino utilizando la cadenita de Corazones, por favor. Sí, él se la ha puesto. La de Corazones. Sí, él se la ha puesto. Yo creo que sí. ¿Y qué haces tú mirando a papi tanto? No, no, no. ¡Ay, que no! Tú no lo traes los siete días de la semana aquí, con video aquí al programa. Aquí además se habla de Santiago Uyayín. Esos videos los ponen ahí a cada rato. Y los ponen los siete días también en el show de Luis Niove. Tú estás todo... Yo no trabajo en el show de Luis Niove. No, Luis Niove lo ama y lo admira. Déjense de eso. Déjense de eso. Déjense tan lambones, que ustedes no saben dónde va a estar mañana. Exactamente. Luis Niove es la cuspe de la comunicación dominicana. ¡Ay, la loca! Salta para atrás todito. Y paga bien al Luis Niove. Mejor que allá. ¡Ay, la loca! Luis Niove paga bien. Mejor que allá. Luis Niove es un buen jefe. Ah, pero ven acá. No, mejor que nosotros, pero es un buen jefe. Yo cobro más que me sé los sueldos, que uno de los que trabaja allá de ustedes, del grupo principal. ¿Quién es mejor jefe? ¿Luis Niove o...? ¿Cómo que te llamas tú? ¿Ali David? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Se fue la luz? Los dos son buenos jefes. Ajá. Los dos son buenos jefes. Lo que pasa es que él te me deja hacer lo que yo... Y eso que no me has probado. No, lo que pasa es que Luis Niove es más empresarial, tiene más ética, es muy buen jefe. Ahora, a Ali David yo lo tengo por arriba porque a Ali David me deja hacer lo que más amiga. Ok, él te destruyó en un momentico. Arregla eso, porque decir que me tienes por arriba porque te va a hacer lo que más. ¡No, verde! ¡No! Así el maestro dije que... No, déjame decir eso que lo digo mal. Mira, retomemos el tema por favor porque nos estamos yendo por la tangente. Por la tangente. Tíralo. Habla sobre la bella y la bestia. El fin de semana el tema principal de la farándula fue el enorme calembo de DJ Sammy. Una cosa. Santiago entrevistó a DJ Sammy ¿dónde? En su casa. Ah, ok. Y él había comentado en una llamada telefónica de los en vivo que hicimos la semana pasada que no estaba en la casa. Entonces, si ya el fin de semana estaba en la casa y Char hizo el video donde no estaba bollada en la casa. Y la casa de blanco y todo era blanco. Ya. Están intimidando. Estaban juntos. Ahora, este es el único maldito país que tú publicas un calembo y hay que hacerte una entrevista en la supuesta plataforma madura del país. Muestra el tuyo a ver si merece una entrevista. Lo que pasa es que no es cualquier talento. El mío sí. El mío sí se merece su entrevista. Déjate de eso y ya me saca. Alávate pollo que mañana te cena. Déjame. No, que yo lo saco. Aquí el tripo me dicen a mí. ¡Sácalo! Saca y muestra la miseria esa. Así. Yo puedo quedarme inválido de un pie y camino igual. Ya que lo estamos mencionando. Ros sabe que te amo y te adoro. Pero tú fuiste la azarosa que filtró la foto de tu marido. De tu ex marido. Se la mandó. No, ya se la mandó una amiga. Y Sandra Palmé, tú que viniste. Recuerda que yo dije que ellos estaban juntos. Pero yo te dije que estaban separados. Y tú me dijiste que estaban separados. Perdón. Tú eres la dueña de la verdad. Tuvo que estar llenita de eso, mi amor. En efecto. Ellos habían terminado. Dice que cuando ella estaba en Barcelona, él le envió la foto porque ella estaba faltosa y que ella fue la que filtró la foto. Ella no la filtró. Ella se la pasó a una amiga. Dice, mira este asqueroso. Y yo aquí la amiga la filtró. ¿Eso lo dijo Sammy o tú crees? No, eso me lo dijo una gente por detrás de la cámara. Este es sucio. Yo te estoy diciendo lo que a mí me dicen. ¿Qué tú quieres que yo haga? Una amiga me dijo a mí. Cuando yo le envié la foto, le hice zoom y me dijo, esa foto está alterada. Y yo le di zoom. Varias veces antes de darme. Bueno, la usé un par de veces. No. Yo no lo dudo. Pero yo le, yo la, y yo dije, coño, es verdad, está un poquito alterada. Yo tengo una amiga que trabaja con nosotros que no quisiera decir nombre, Lapito. Me dijo que una foto es muy diferente de la otra en donde se está agarrando, verdad, con tallo, o sea, con la parte principal, se ve chiquitito y la otra se ve dobla alterada. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes el filtro que usa Jane de agradarse? ¡Hollywood! ¡Hollywood! No, no, ese es de cara. En esa misma aplicación hay una que se te pone como más grande. Es la que usa Jane para quedarse como con dos, dos pedazos más de esto. Cuando vi la foto, pero eso que pasa, eso estira toda la foto. Cuando yo vi la foto, la segunda, la de lado, yo no he visto eso, me dijeron, se ve un poquito alterada. Pero lo que pasa, si Hollywood es para la cara, de la cara a la cabeza, no es lo mismo. No, porque... Podemos cerrar esta noticia con dos desenlaces. El primero, la eminente reconciliación entre Chari y Alofoque. Nunca te dejaron. Mientras estoy grabando, en este instante acaban de anunciar en el grupo de Alofoque Radio Show cuál va a ser el contenido de esta noche y les invito a que lo vean. Entrevista a Chari. Porque va a estar sumamente bueno. Entrevista a Chari. Va a ser un contenido que nadie puede adivinar, ¿ok? La entrevista a Chari. Segundo desenlace también que las fotografías no se las envió DJ Sammy a otra mujer pegándole el cuerno a la Ross, sino que lo que yo creo es que si la Ross la publicó es en venganza. Déjame investigar cuál es el contenido. ¿Pero cuál venganza si no lo deja él como un rey? Sandra, déjame investigar el contenido. Moise, buenas tardes, ¿cómo estás? Tú que eres el chivato de Alofoque, por favor, dime cuál es el revista. Ay, amigo, así yo no quiero enemigo. Y se supone que tú eres el boca floja, mire. ¡No! ¡Es Moise! Pero yo ni voy allá. ¿Viste? No, no. Pero yo ni voy allá. Yo no hablo con esa gente. Yo voy a grabar y ya. Yo es por joder. ¿Tú te imaginas que el segmento de Alofoques de hoy sea con Chedi y con Acela? No. Te apuesto lo que sea el que es Chari. No, muerto he caído yo con estos tenis que se han devastado. Pero Ali David, desglózame ese estallo de noticias ya que están hablando de Sammy. ¡Gracias por ver!